No, no se lo jale todavía No, no se lo jale todavía Esperen, esperen Esa es que está tarde de quitarla Me hace bien que piratue de puta Por que no se puede salir en la cámara No se acerque, quédese ahí Y ese pelito aquí Pero póngase en la cámara Hasta no lo muera No, pero el idiota que no se ve si se mueve tanto, ponga la cámara enfrente Era el pelo Era mi pelo